One knows by now it was a very very rough winter, extremely, yeah, it was like three weeks Amy Brown ha mostrado su casa y ya está a punto de cambiarse, solo están terminando unas cosas Noah y Amy se juntaron para dar una actualización sobre su rancho y lo que está pasando En el video, ambos mencionan que fue un invierno muy duro, que fue hace casi tres semanas Noah menciona que tuvo que arar la nieve los domingos y que ha pasado un tiempo También, dijo que su mamá Amy aún no se ha mudado pero Amy responde que está cerca de hacerlo Luego le dice a su mamá que debe de celebrar que está a punto a mudarse y hacer una gran fiesta Le dice Noah Continúan que hay mucho trabajo por hacer pero que ahora, que pueden atravesar las carreteras y hacer las cosas, que ahora tienen tiempo para hacerlo Después de que Amy muestra cuál es su cuarto y su balcón, también muestra su refri y su lavadora las cuales estaban ahí afuera de la casa Noah dice que básicamente el objetivo final era tener un generador de respaldo en esa área Al final muestran que pueden ver su paseador de caballos y la gran vista Terminan diciendo que puedes ver que el viento sopla constantemente El jardín va a estar ahí, el jardín va a estar ahí abajo en esa área Y el hueso, si puedes ver mi dedo, va a estar ahí, por el driveway Pues así Amy mostró su casa, aunque no por dentro, si por fuera Y está ansiosa por mudarle Donde ya les estaremos informando y mostrando Cómo es su nuevo hogar El rancho está bien Los animales están bien Y la familia Brown está bien Y ahora que ya no está nevando Pueden volver a hacer varias cosas de sus actividades Ya que las carreteras por donde salen están bien Les dejamos el video completo de Amy Noah Brown Dando una actualización sobre lo que está pasando en su rancho Pues esto se ha sabido recientemente Tú que opinas ya sabes que puedes comentar Recuerda Que si te gusta este tipo de videos házmelo saber Dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba Y también tu comentario Suscríbete Activando la campana de notificaciones Para que cuando suba video Seas de los primeros en saber Lo que está pasando One knows by now It was a very, very rough winter Extremely Yeah It was like three weeks ago, I think That I had to plow And there was five foot of snow On some of these roads So it's still been a while And she's not moved in yet But are you looking forward Are you looking forward to moving in? Very much so Very much so Looking forward to moving in My fabulous house that Billy designed for me Yeah What's the first thing you're going to do When you move in? Celebrate Celebrate Big party Lots of goulash Lots of something Yeah There's still quite a bit of work That needs to be done on it But now that we can actually traverse the roads And do stuff And we have the time to do it It shouldn't be a problem To actually get you in here No, not at all And I'll actually be up there That's my balcony to my bedroom Right there And it has the porch swing on it And I'll be living up there As we work on the rest of the house One thing is I got this washer and dryer and refrigerator From Noah and Kitten And we have to get that put into the laundry pantry room But to do that First we have to tile the floor With I have linoleum Rolls and rolls of linoleum So that has to be done And then we're going to Move all of my cabinets out Lay my tile on that floor And then put all the cabinets back And it's going to put me a couple extra ceiling lights And I have all the areas And the recessed stuff And all the sockets are in The sockets And everything They just need to be wired And do the final stuff Right now there are just two And then Noah's going to rig me up Some solar Yep Yeah Yeah Basically the end goal Unless I'm mistaken Is to only have a backup generator Exactly The rest should be run on solar And on wind Wind And actually Not a bad idea The water pump You have rigged up With the wind Right You could rig it up also So the water that came out Was spinning a pelting wheel I thought about that exact same thing Because I'm going to have it flow out And then like I was telling you And I told a couple of the other kids Bear That I'm going to dig a trench And it's going to lead And like an irrigation Where we don't have to haul the water Yeah To each pasture Like a channel Yeah Like these close And of course the pond Probably won't have fish in this pond I'm probably going to put Fish and tanks in my greenhouse To raise fish Greenhouse That sounds fun And this is my southern exposure So Recuerda seguirme en mis redes sociales Y checa nuestra lista de reproducción Para que selecciones el contenido Que a ti te guste No olvides suscribirte Y activar la campana de notificaciones Sacamos De dos a tres videos por semana Nos vemos en el siguiente video Bye 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 Gracias. 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 Gracias.